La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, y el presidente de Atacil, Diego Benito, han presentado la cuarta semana de turismo activo de la comunidad, que se desarrollará del día 18 al 24 de mayo. 17 empresas se unirán para promocionarse de cara a la temporada primavera-verano. El peso específico del turismo activo en Castilla y León, que ya como recurso en sí mismo, como recurso turístico en sí mismo, pero también como complemento de viaje al turismo rural y que, lógicamente, se está también traduciendo en datos positivos del turismo rural a lo largo de este año. En los tres primeros meses hemos crecido en viajeros un 17% y hemos crecido casi un 22% en pernoctaciones. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, ha anunciado que la Junta destina 1,6 millones de euros a adaptar el servicio de estancias diurnas al modelo en mi casa. Se llevará a cabo en seis centros de personas mayores en Valladolid y Zamora. Estos seis centros contarán con 134 plazas para aquellas personas que necesiten atención durante una parte del día ofertarán también horarios flexibles y estarán adaptados al modelo de atención a las personas que estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León en mi casa.